Es que los resultados que hemos tenido son los resultados de, no de la administración como ente público, digamos, neutral, sino de un partido político que controla ese proceso. O sea, en definitiva, los resultados electorales de estas últimas elecciones son los resultados del PSOE. Porque ellos son los que han controlado las tablets y todo ese proceso del que habíamos hablado en otras ocasiones. Claro. Pero, a mí lo que me cabe en la cabeza es, ya tenemos las actas, las actas originales. Que los partidos políticos que han mandado a sus representantes den por bueno las actas de Indra y no hagan el recuento de la fuente original y se queden callados cuando, además, eso es una ilegalidad, ¿no? Porque, en lo que estoy hablando, aparte de que no ha habido recuento directamente. ¿Y me genera usted 280.000 votos que puede haber perdido el PP?